Este es capítulo nueve. Bienvenidos, chicas y chicos, a este nuevo episodio de El Barco en Llamas, el podcast de la gente vieja, ¿cómo ven? ¡Ay, perro! Yo soy Federico Neri y esta noche estoy con el velozco Arán de la comunicación inalámbrica. No lo hemos visto a nadie de aquí. El chiste es un cacho. Mauro Sález. Hola amigos, bienvenidos y qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios dicen! En los controles está el mismísimo Jesus. ¡Hey! ¡Qué rollo, gente! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ustedes no lo vieron tan claro, pero ese güey estaba con una sonrisa y así, moviendo las cejitas mientras lo presentaba. Y me dio mucha risa. Medio pícaro. Estaba cargando el foa para poder saludarles. ¡El woo! ¡Ay, es verdad! ¡Woo! ¡Ay, sí! Era su catchphrase. ¿Qué pedo que... ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? ¡Uf! Y recontra ufa. Déjenme decir primero que me puse en este reto, porque una radio escucha dijo... Fede dice muchas groserías, ya que se controle, por favor. Entonces me puse el reto que en este episodio no voy a decir, not even one grocery-a. Órale, qué... Grocery. Not even one grocery. Ni una grosería. Y este... A ver si lo logro. A ver si sí es cierto. Si no, en los comentarios pongan cuántas dije. ¡Ah! Un shot por cada grosería que diga Fede. Un shot por cada grosería. Una activación para nuestros radioescuchas. Una activación. Cada que vean el bar con llamas, sírvanse algo y por cada grosería que diga Fede, jínganse un shotcito. Pero en este no se van a tomar ninguno, porque no voy a hacer ninguna grosería. Pues bueno, estábamos platicando fuera del aire. Sí, ¿qué? ¿Qué palabras nos cuestan mucho trabajo pronunciar en inglés? Ah, sí es cierto. Y dijimos que writer. Writer. Pronunciation. Pronunciation. Writer. Writer. Pero yo tenía otra y ya no me acuerdo. No sé. Rare. A mí Gears me costaba trabajo. Gears. ¿Te acuerdas? The Gears of War. Ajá. Yo decía como Gears, como así para el año. ¿Te acuerdas? He ido corrigiendo. Hay una tienda de música que Jesús y yo frecuentamos en un momento. No frecuentamos, pero creo que nunca hemos ido juntos. Sí, sí. Una vez. ¿A comprar qué? ¿Quién sabe? Y se llama Guitar Gear. 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 Guitar Gear. Guitar Gear. Y este... Que se refiere a equipo de guitarra, ¿no? Sí, sí. Y eso siempre decía Guitar Gear. Ok. Es que iba una vez al año, era por eso. Y yo le decía... Oye, compadre, se dice Guitar Gear. Y dices, a mí así me gusta que no te importe lo que yo diga. Y yo dije, bueno, no me disculpa, ¿no? Claro. Pero se ha corregido. Está bien, está bien. Se ha corregido. Así se aprende. Y pues bueno, este... ¿Qué han visto? Esta semana vamos a hablar de series. De las mejores series de cada plataforma. Este intro. Para que usted en casita diga, a ver, ¿cuál plataforma tengo yo? VIX. Ah, pues veo esta. Ah, por cierto. Hay buenas. No tengo ni la más mínima idea de qué hay en VIX. Yo he estado viendo la de la doña. Está bastante buena. ¿Es real lo que estás diciendo? Sí. ¿Y se trata de una narca o algo así? No, es de María Félix. Ah. La doña. La doña. Sí tiene título como de... Como de narca, ¿no? De narcotraficanta. ¿Cómo se llama la de la narcotraficanta? De Kate del Castillo. Este... La reina del sur. Reina del sur. Yo iba a decir Rosario Tijeras, pero... Rosario Tijeras. ¿Esa también es narcotraficanta? No sé. No. Esa es la de Bárbara de Regil, ¿no? Sí. A mí me gustaba Bárbara de Regil antes de que estuviera mamada. Ahorita que está saliendo la novela de las dos... Del dos, perdón. De las dos. No, no. De las dos. No, a las dos veo fútbol picante de la tarde, pero en la noche veo... Fútbol picante de la noche. A veces porque cuando me gana la tele, pues tengo que echarme la novela de la noche. Por cierto, paréntesis... A ver. Sección Deportiva del Jesus. ¿Qué onda con la polémica de Carlos Vela en el Mundial? Pues es que ese man, justo recordando el capítulo anterior, mira el tamaño de esos huesos. Porque, güey, así... Es como, güey, a mí no me gusta tanto el fútbol. A mí me gusta... Que mandes al demonio a una institución de ese tamaño y decir... Al Chile yo no quiero ir a jugar. Bravo. Porque a mí no me gusta ni el fútbol, ¿no? No, pero la verdad es que ese man es súper congruente, ¿no? Dijo, güey, a mí no me estén molestando. Ya les dije que no. Y, de hecho, hay un rumor en el que los federativos fueron a buscarlo como de... Dude, por favor, échanos la mano. Este pedo no va a jalar. Y les dijo, no, gracias. Y sí está muy... Sí es muy habilidoso, Carlos Vela. Sí. O sea, vi un video como de cuatro goles de él. Y dije, ah, sí se ven... Sí se ven shiros. Es de esa gente con talento tan sobrada que... O sea, se sabe tan bueno que es como, güey, esta es mi chamba. O sea, soy bueno y ya, pero no es mi pasión. O sea, no... Es de la generación de oro de Carlos Vela, ¿no? Con Chicharito y Giovanni. Y historia linda. Esa generación fue campeona del mundo, ¿no? Sí, sí. En el 2005. Al que dejaron fue al Chicharito. Al Chicharito lo bajaron del avión. Él no fue campeón del mundo. ¡Neta! Historia... Historia curiosa del fútbol. Pero se volvió el jugador más famoso de México. Sí, es el goleador de la selección mexicana. A mí antes no me parecía tan bueno. ¿Se iba a ir a este mundial, Chicharito? No, también lo dejaron. También lo dejaron. Es que hay... ¿Quién va a ir? ¡Shot! ¿Y quién va a ir? Es que ahí hay otra polémica. Por eso es que me encanta ver fútbol picante. Un programa de chismes, pero deportivos. Entonces es lo que mi familia no termina de entender. Güey, es que ya que te das cuenta que el deporte tiene su parte de chisme, por eso yo disfruto Drive to Survive también. Está chido. Pero, o sea, tío, ¿quién va? Ya no hay famositos, güey. El Memo Choa. Y Rafa Márquez ya se retiró, ¿no? Memo Choa es un pelele, dicen. No, no, no. En mundiales no es pelele. No, ni nunca. No, nunca. A veces se equivoca, pero... Todas mis opiniones deportivas se basan exclusivamente en lo que lo en Twitter. No, es, en mi opinión, el mejor portero de todos los tiempos de México. Solo que estamos demasiado cerca para verlo. ¿Ah, sí? Sí. Mejor que Jorge Campos. Sí. Que yo vi jugar a Campos y era bueno, fue revolucionario, pero a mí me gusta más lo atajador que es Ochoa. ¿Ahora qué preferirías? ¿Que sea mejor portero o que tenga una playerita tan chingona como la de Jorge Campos? Mejor portero. Yo preferiría la playerita. Pero, sí, güey, entonces no hay figuras ahorita, ¿no? Es que hay una polémica, justo, ¿quién va a ser el delantero? Porque Raúl Jiménez... Está alucinado, ¿no? ¿Algo así? Ajá, pues primero... No tengo ni idea de quién es, no lo conozco. Raúl Jiménez. Es un... Yo conozco a Rafa Márquez para atrás. Rafa Márquez para atrás y al Chicharito. A Claudio Suárez y... A Luis Hernández, ¿no? A Eduardo, a Luis Hernández. Al Paco Palencia. Hace cuenta. Gatillero. Justo, ahorita que preguntaste que cómo estaban, te iba a contestar que Versalles Versallesco. Versallesco. Un saludo al perro Bermúdez. Que siempre se escucha. Todas las semanas. Este man es, digamos, como el que estaba llamado a ser el mejor jugador, pero le dieron un cabezazo, así en un partido, y casi... O sea, le hicieron una operación de cráneo, güey. Literalmente le fracturaron el cráneo, güey. Y fue como de, bueno, nuestro mejor jugador. Y ya se ha ido recuperando de esa lesión, y después le dio una pubalgia, ¿no? Es una inflamación del pubis. Ay, güey, ya, los términos médicos y todo. No, yo aquí les manejo todo chisme. Está bien, está bien. Y están justo como viendo si lo llevan o no, y pues ya la lista la tienen que dar el lunes, y andan ahí viendo qué onda. Pero la otra figura podría ser el Chucky Lozano. Yo creo que él sí lo has escuchado. El Chucky Lozano. Ese mismo. Él podría ser como la figura de él. No sé, lo de Carlos Vela lo topé porque Fighters no estaba muy... Estoy hablando muy arrastrado. Porque Fighters no estaba muy... Cabritado. Encabritado en Twitter de que no iba a ir. Porque lo entrevistó y le dijo, ¿Cómo puedes desperdiciar la oportunidad del sueño de cualquier futbolista? Y el Carlos Vela dijo, no, gracias. Y me dio mucha risa, y todos le comentan al Fighters. Ya cállate Dodoria. Y ponen una foto donde dice igualito al Dodoria. No se pasen. En el Fighters me cae bien porque es polemicón y me cae simpático. Y sí se parece mucho al Dodoria en esa foto. Para que a usted en casita si no sabe quién es Dodoria, es un personaje de Dragon Ball Z. Es un marciano ahí todo rechón. El soldado Dodoria. Entonces, sí, la polémica de Carlos Vela. Un saludo a Carlos Vela y celebro que tenga los cojones para decir... ¿A qué voy a jugar con una bola de mancos como ustedes? Y además, tengo entendido que fue porque él organizó un reventón. Carlos Vela. Ajá. Y los cacharon. Y fue como, ah, fue Carlos Vela. Como que todos le echaron la culpa. Y fue como, ah, sí, pinches puercos. Va, olvídense de mí. Y se las hizo. Y se retiró, güey. Ay, qué envidia estar en una posición de ser una riata tan grande que la gente dice, ven a jugar a la Selección Nacional, por favor. Ya juega. Y tú digas, Nel. Aquí, en Los Ángeles, estoy bien. Ya empezó el básquetbol. Ajá. No me estén molestando. Y que tengas un país encabronado. Porque no vas a jugar en su equipo. Ay, Dios, qué difícil es hablar así. Con filtro. Pero este... De todos modos, es que yo sí entiendo, güey. Ese güey acabo de ser campeón de... De la MLS. De la MLS. Mexican League Soccer. Major League Soccer, ¿no? MLS. Major League Soccer. Major League Soccer. De los Estados Unidos de América. ¿A qué va a venir a... Entrenar con estos güeyes? A jugar cuatro partidos y perder dos. Yo tampoco lo haría. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es una oportunidad que... Debería de aprovechar cualquier futbolista mexicano? ¿O que esté en todo su derecho de decirlo? No, está en todo su derecho. Yo creo que es una oportunidad que debería de aprovechar la persona que tenga el sueño de... De ir a... Al Mundial. Ajá, pero si él no lo tiene. Si el Carlos... Carlos Vedas no lo tiene, pues no. O sea, y ya fue exactamente. O sea, ya dijo, ya, lo probé. No, y lo que él dice... ¿Me latió o no me latió? Su argumento es como de, o sea... Con la... Conmigo en la selección tampoco se hizo diferencia. ¿Para qué voy? O sea, más bien, hay que dejar el espacio libre para que los jóvenes tengan esa experiencia y ellos tal vez puedan sí dar ese salto de calidad que ni conmigo se pudo dar. Entonces, yo me hago un costado. O sea, si no ayuda, pues no estorba. Claro, entonces... Está bien. Y estaba hablando con mi primo de por qué no hacen una selección nacional pero que entrene permanentemente. De talacheros. ¿De talacheros? Es que así se les llama a la gente que de eso trabaja. O sea, van a ligas como amateur y les pagan dinero por jugar y ganan los torneos. Ahí como... Es como muy grande y muy conocido como el mundo de las talachas. ¿Es como los músicos hueseros? Ándale. O sea, pero me refiría como que el equipo de las selecciones nacionales juegue todo el tiempo. Sería una idea genial. O sea, que escojan a los jugadores más mejores para no decir más vergas de México y los tengan entrenando como si fuera un club y juegue la selección mexicana contra las Chivas y la selección mexicana contra el Pachuca. Que fuera un equipo más. Ajá. Idea millonaria, ¿eh? Ahí está para los federativos. Esa sería la fórmula para ser campeón del mundo, yo creo, ¿no? Porque un pedo de las selecciones creo que es que no están acoplados los jugadores. Que no es un equipo. No es una selección. Exacto. O sea, sí son los más chidos de un país pero pues ni se conocen. No han jugado mucho juntos o hay algunos que ni siquiera han jugado juntos. Es una gran idea. O sea, creo que es bastante obvia. El problema es que... Supongo que... O sea, los clubes dicen, no, y no mames. ¿Y mi barro de dónde lo saco? Es un activo. De mi club. Claro. Y aparte, si ya tienes a un equipo que es el más mejor de todos, los equipos, pues ya cuál es el punto de las ligas y así, ¿no? Pues, si lo miras por ese lado, tendrías todo el tiempo partidos contra los mejores y eso te haría mejor a ti. Creo que es un buen experimento para hacer en un periodo de cuatro años. Si quieres, mandame un mensaje al director de la Federación Mexicana de Fútbol. El ingeniero John DeLuisa. Le mando un saludo. Mándenos un mensaje. Méntanos aquí, puedes venir a platicar y pues te contamos, te pichamos nuestra idea de una selección mexicana permanente. Correcto. Si no tienen estadio, podemos conseguirles uno aquí cerca de nosotros. El estadio Hugo Sánchez. Hay varios estadios. Está el estadio Hugo Sánchez. Acá, el de acá. No sé cómo se llama. ¡Corte! Continuamos. Continuamos. El director de la Federación Mexicana de Fútbol ya dijo Jesús cómo se llama. Aquí te pichamos la idea de la selección mexicana. ¿Les emociona que el fútbol sea en México? Sí. Sí. A mí no, güey. Va a estar bueno. O sea, es que no lo estamos viendo porque estamos apenas de que va a ser este mundial, pero se va a empezar a ser la fiebre mundialera. Sí. Y todo el turismo que va a venir va a ser muy atractivo. Va a haber mucha oportunidad. Ah, alguien me dijo, ustedes dos, que la inversión es privada, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, sí. Entonces, sí. Sí, me acuerdo que este conversión ya lo habíamos tenido. Sí. Y dije, entonces, Jalisco. Entonces, creo que va a ser muy interesante. Va a estar interesante. Y además, como va a ser en verano, también, ahorita va a ser en invierno. ¿Ya vieron la mascota? No, todavía no. Es un fucking cactus. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ya fue un cactus? Sí. Ah, bueno, hubiese un nopal. Hubiese un nopal, ¿no? Sí, hubiese un nopal. Y al final es un cactus, ¿verdad? Pero es una cactace. Una cactace. Pero bueno, ya terminamos la sección de Jesus. Íbamos a hablar de lo que dije que íbamos a hablar al principio. Mejores series de cada plataforma. Jesus nos recomendó en Netflix. ¿De todos los tiempos? No, no, no. De ahorita. De ahorita. Que usted puede ir a ver y decir, a ver, tengo ganas de ver algo bueno. Recomiéndonos una de Netflix. Jesus había recomendado. Better Cold Soul. No, cabrón. No lo habías recomendado ahorita. Gotham. Better Cold Soul creo que sí es la más chida de Netflix, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero ahora mismo, si ya terminaron de ver esa, vayan a ver Gotham. Ciudad gótica para quien no maneja el idioma. Ajá. Muy buena. Cinco temporadas. Del previo de que Batman sea Batman. Oh. Cuando Batman es chiquito y todos los... O sea, como que todos son más jóvenes, ¿no? De sus pininos de Batman, ¿no? Ajá. Y todo gira alrededor de... El Capitán Gordon todavía no es comisionado. Ajá. Apenas es un poli normal. Y es un detective que ahí se la anda rifando por Ciudad Gótica. Se me ha antojado, pero... Ay, no sé, como que... Es muy buena. A los superiores no les hallo, Fidel. Es que no es de superhéroes. Es de villanos. Un poco les hallo. Eso es la onda. Le voy a dar una oportunidad. ¿Cuántos capítulos le doy para picarme? De todas las... Tres temporadas. Así va a ser el rating. ¿Cuántos capítulos tienes que echar para picarte? Ajá. Mientras menos, pues es que está más chida. Uy. Por ejemplo, The Office te tienes que echar... Una temporada y media para picarte. Pero si logras pasar de eso, ya es una experiencia muy disfrutable. Yo diría que tal vez unos seis capítulos. No recuerdo la primera temporada exactamente. Pero la construcción de personajes que tiene, o sea, como las capas que tiene... Ok, ok, ok. Te la recomiendo. Siempre es buena señal que una serie... Su motor sean los personajes. Los personajes. Sí, tiene que ser. Chulada. Y como te decía, off the record, la fotografía también está... Mira. Chulada. Ok, vamos a hacerle caso a un ingeniero en audio sobre la fotografía. Ahí nada más. Y Mau, tú recomendaste una también. Yo recomendé varias. La de Playlist. Ah, de Netflix. Playlist. Sí, es como un poco la historia... Digo, son seis capítulos. No sé si vayan a sacar más. Ojalá sí. Este... Pero... Es como la historia de Spotify. De cómo nace Spotify, cómo crece y cómo se convierte en el monstruo que... Es como tipo de social network, pero en serie. Sí, un poquillo. Un poquillo. Kind of. Yo acabo de terminar de ver la que les estaba contando la semana pasada, The Human Playground. Ajá. Ya la terminé. Ah, ¿y ahora sí? Son seis episodios. Para un fincito de semana que se le echen, está bastante disfrutable. Si disfruta usted del formato documental. Si no, pues ni le entre, ¿no? Ya. Si no, les voy a dar Peaky Blinders. Chulada. Dicen que es muy buena. Ah, Peaky Blinders es una chulada. No he visto la última temporada todavía, pero... By order of the Peaky Blinders. Déjame, pongo mi boina. El Peaky Blinders. Yo la que tengo ganas de ver, que está por salir, creo que la próxima semana o dentro de dos, en noviembre. Este... Es la de 1899. De los creadores de Dark. De los creadores de Dark. Esa tengo ganas de ver. Yo también. Ay, es que Dark, la primera temporada me gustó tanto. Sí. Pero el final me disgustó tanto. Ah, ¿en serio? No, a mí sí me gustó, la neta. Lo terminaron bien, güey. Sí lo terminaron bien. Es que todo el misterio que tenía la primera y así que termina con que el morro es el señor y dices... Ay, no puede ser. Sí, se rifaron. Y la tercera que ya desaparece en la mitad de los personajes y resulta que el mundo no era el mundo y ya no existió. Era un mundo paralelo. Sí. No me gustó tanto. Estuvo chida. Pero esa de 1899, ¿sí ese es el número? Sí. Sí, creo que sí. Sí, según yo sí. Bueno, ya saben a cuál nos referimos si usted acostumbra navegar el Netflix. Si no es esa, corríjanos, por favor. Se ve que va a estar chida. Sí, va a estar... Sabrosa. A ver qué tal. ¿De qué otra plataforma hay? ¿De Prime? ¿De Prime? Siempre está la vieja confiable, ¿no? De Office. Ah, no, yo iba a decir... De viaje a conocer, ¿ves? Tú and a Half Men. Ah, tú and a Half Men. Está ahí, está completa. Está chida. Y... Pues bueno, seguramente la del Señor de los Anillos debe estar muy buena. Ah, ¿no han visto la del Señor de los Anillos? No, no la he visto. Pero, o sea, la estoy guardando para diciembre, para poderla ver con cal. Yo creo que nunca la voy a ver porque tampoco he visto las películas. Ok. Y porque leí el primer libro y me dio mucha hueva. Entonces, el Señor de los Anillos no es algo como que... Te emociona. ...concubio mucho conmigo. He escuchado cosas muy buenas y he escuchado cosas muy malas. Ok. De The Rings of Power. Ok. Entonces, pues... Habrá que verla para decir por uno mismo, ¿no? Para opinar con cuántos capítulos se pueden picar. Pero hay gente que dice que es una auténtica porquería. Hay gente que no. Como que no está muy apegada a los libros, ¿no? Algo así. O sea, la gente que es súper fan de... De Tolkien. Ajá. De Tolkien. Ajá. Tolkien. Dice que... No, que es una mamada. Ok. Que no, eso no es lo que pasa. Ok. Todo se lo inventaron. La gente que le vale madre un poco eso. Dice. Pues creo que sí la disfruta. Aunque he escuchado que aún así está bastante lenta. ¿Y sabes cuál es el pedo? Ajá. Que Amazon estuvo llenándose el hocico diciendo esta es la serie más cara de la historia y nos gastamos 200 millones de dólares por episodio. Sí, sí. O sea, es... Costó más de un billón de dólares la serie. Un billón de dólares en inglés. O sea, más de mil millones de dólares. Mil millones. Y resulta que no estaba tan chida. O sea, para... Si te vas a estar haciendo esos reclamos de que nuestra serie es la más cara de la historia y la producción más chingona y así, tienes que entregar un producto que le guste a todo mundo, ¿no? Claro, claro. Porque, por ejemplo, lo que pasó con House of the Dragon es que muchas personas, incluyéndome, no la pensaban ver. Claro. O sea, cuando terminó Game of Thrones yo dije... Ya. Váyanse al diablo. Les di ocho años de mi vida para que me pagaran con esto. Ocho años. Y luego empezaron a salir programas de House of the Dragon y dijimos, ¡ay, no voy a ver ni merda! Y de repente ya la vi en mi HBO. Ajá. Estreno hoy. Dije, a ver, voy a ver el primer capítulo. Y mira. Tiene razón, el joven. Yo hice caso a su recomendación y sí, te atrapa. ¿Le estás viendo? Pues lo que te conté la otra vez que en el HBO, no en la plataforma, sino en mi canal de HBO, empezó a salir. Empezó a salir y yo, a ver, vamos a ver, tengo que estar aquí. ¿Está buena? Recomiendo. Ve la primera temporada completa, está bien chido. Sí, entonces salieron de puntos diferentes. O sea, House of the Dragon, o sea, había mucha gente que es muy fan de Game of Thrones y desde el principio dijo, ¡ay, sí, qué emoción la voy a ver! Pero había mucha también que dijo, ni madres, no les voy a dar otra oportunidad de estos güeyes. Claro. Entonces House of the Dragon salió de un punto que estaba en desventaja porque Game of Thrones había terminado muy mal. claro. Y por contraste funciona. Y lo levantaron, o sea, es una chulada House of the Dragon. Ok, ok. Visualmente, argumentativamente, personágilmente. Personágil. Está bien chida. Y Rings of Power partió de que las películas son una mamá hiper de culto que a la gente le encantan de llenarse los ciclos diciendo, tenemos la producción más cara de la historia y resultó que no... Que no está tan chida. Que no entregó. Sí, porque yo no he escuchado mucho de... el problema más grande es que casi nadie habla de ella, güey. Sí, eso está... House of the Dragon, el Twitter estaba atascado todos los domingos. Sí, sí. Y Rings of Power como que... Es que... No hay mucho debate de nada. Sí, pasó desapercibida. Y creo que ese es el peor resultado que puedes tener. O sea, es mejor que te estén tirando hate todo el tiempo. Sí, sí. A pasar desapercibido. Te está ignorando, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé qué delivery tuvieron. O sea, ¿fue como por capítulos o la sacaron de madrazo? No, fue por capítulos. No, entonces sí la cagaron. Sí, sí, sí. Y... El pedo aquí... Es decir, como no tuvo el éxito esperado, empezaron a decir, es que no la vieron porque pusimos a un elfo prieto. Entonces, no les gusta porque son bien racistas todos. Y es como... Güey, es que... Es como... Es que las agendas siempre... Yo estoy seguro que ponen a un elfo prieto ni siquiera porque... Ay, qué bueno vamos a poner un elfo prieto. Es un escudo de protección, güey. Porque si no te gusta es porque odias a los prietos. Claro. Lo bueno es que a la par salió House of the Dragon. Ok. Donde cambiaron un personaje que es blanco por prieto. Ok. Y a todos los mamó. Es el personaje de todos modos. ¿El de las rostras? Ajá. Ah, es que se ve cabrón. El Corlys Velaryon. Y esa casa en la Velaryon está... Está chingona, güey. Y tiene mucho sentido que sea prieto aparte. Claro. Porque hay unas cosas ahí de que un hijo no es de uno porque no se parece y así. Entonces, pues, siendo... Oh. De otra raza es muy evidente. Es que, por ejemplo... Es de esas series que tienes que ver la primera para entender muchas cosas de la anterior. No. No. De los juegos de Dragon no tienes que ver Game of Thrones. Ok. Es más disfrutable sin verlo. Porque... Entiendes cosas y contextos. Entiendes guiños y así. Ajá. Ajá. Pero se sostiene por sí misma, ¿eh? Ah, ok. Ok. Entonces, si tienen guava de Game of Thrones y le quieren entrar a Houses of the Dragon, vean puro Houses of the Dragon. No hay pedo. Eso creo que es lo que me va a pasar. Sí, güey. Porque Game of Thrones... Es que creo que... Vi Game of Thrones algo y dije... No, me perdieron. Las cuatro primeras temporadas son lo mejor que ha habido en la televisión. O sea... ¿Y el chavo? Después del chavo. ¿Dónde queda? Se me dijo que traigo look de Don Ramón. Sí. Es que con los lentes se disimula un poco, pero... Pásenme un pocket hat. Díganme en los comentarios si es de Don Ramón o de... Y este... Sí, güey. Entonces... ¿Qué te está diciendo de Game of Thrones? Ah, que fue lo mejor de la televisión pero terminó muy mal. Entonces, no se los puedes perdonar. ¿No lo supieron como resolver? Sí. No, 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 no. Entonces, no vale la pena echarse todo Game of Thrones para disfrutar House of the Dragon. Pero sí, creo que funciona sin verla, ¿eh? Entonces, lo recomendaría. A ti también te lo voy a recomendar aunque tú no veas eso. Está bien, recóndamela. ¿Vas a ver? No, creo. Nah. Y bueno, con esa respuesta vámonos ahora sí a la sección del mago. Hijo de la chingada. Uy, uy, uy. Perdón, bueno, pues. No me llamas la atención. Está chida, güey. O sea, he escuchado muy buenos comentarios. A mí me dijeron muchas veces ve Game of Thrones, ve Game of Thrones. Y dije, ve que voy a ver Game of Thrones. Hay una pinche de duendes y de dragones. Sáquense a la verga de aquí. Pero luego la vi y dije, ah... Valió, valió, valió la pena. ¿Te gustó House of Cards? Sí. ¿Te gustó...? ¿Qué otra serie te gusta? ¿Yu-Gi-Oh? ¿Yu-Gi-Oh? ¿Rando y medio? Sí. Te va a gustar Game of Thrones. Ah, bueno, ya. Con eso. Yo tengo esa pregunta para algún radioescucho. Si sabes dónde puedo ver el final de Yu-Gi-Oh, sería increíble. Porque Netflix... ¿No está? ¿No está? ¿Cómo se llama la de anime? No, no me acuerdo. Hay una plataforma exclusivamente de anime donde lleva Yata con Titan. Porque fue ultra decepcionante que ya estaba yo listo para ver el final porque también me lo perdí cuando era niño. Y ya se termina. ¿Y ya no hay...? ¿Qué? ¿En qué termina? ¿En que juntan a Exodia? No, eso es el final del capítulo uno. Ah, sí lo vi. Este... No, de que se están peleando con... Con Jaiba. Con Marik. Jaiba. Ah, era Caiba, ¿no? Caiba. Con Jaiba. Es que era de Veracruz. Ya debemos hablar de Yu-Gi-Oh, güey. Ya, pues ya. Pero qué chidas estaban las tarjetitas. Sí, güey. Ya, pero platícanos qué te vas a decir antes de que Jesús diga otra tontería. Otra pregunta curiosa que tengo ahí de Netflix, pero dale a tu sección del mago. Otra pregunta curiosa. Buenísimo, pues, mira. Se empieza a ver su acordeón aquí. El acordeón. No, es que tengo un piquetillo que me está molestando. Fíjate que yo hace rato... Paréntesis rapidísimo. Me corté esta uña porque yo me corto las uñas mordiéndomelas. Eww. Y pues ves que cuando te las cortas te quedan como más filositas. Ajá. Y luego me rasqué aquí el costado de la nariz. Me rasguñé y aquí ya tengo bien sensible, pero ya se acabó el paréntesis. Gracias por el paréntesis. Fue parte del look. Parte del look el rasguño. Mira, creo que hace mucho sentido lo que vamos a platicar un poquito hoy. Ahorita el ejemplo, bueno, más que el ejemplo, como lo que... La comparativa que estabas haciendo entre la millonada que costó hacer... ¿Cómo se llama la serie? Rings of Power. Rings of Power. Los anillos de poder. Los anillos de poder. Y la poca expectativa que se tenía de... House of the Dragon. House of the Dragon. Yo no sé cómo le hago que siempre saco una analogía que tiene que ver con lo que tú vas a decir. Yo tampoco sé cómo le haces, ¿eh? ¿Por qué te ríes, güey? Este... Porque justo una de las cosas que nos llegan a parar mucho o llegamos a poner como límite o como... Sí, como límite para comenzar cualquier proyecto, cualquier idea es la lana, ¿no? No, es que no tengo dinero para poder empezar el negocio. No tengo dinero para poder ser una productora de videos de YouTube. No tengo dinero para ser una productora de videos de YouTube. ¿O sí? ¿O sí? Y justo, mira, lo dirás de broma, pero justo es eso. O sea, sucede mucho este planteamiento, este stopper es como uno de los más comunes que sucede. No tengo dinero para poder hacer el proyecto, no tengo dinero para poder empezar mi idea, empezar mi negocio, para poner el local, para... X, Y, pero siempre es el dinero. Y justo, justo, una de las cosas que, o sea, me gustaría como que lo tuvieramos así como súper claro es, el dinero siempre va a ser un segundo término en el sentido de no se necesita para poder comenzar. No se necesita para poder, sí, para poder comenzar, para poder empezar a echar a andar esa idea, empezar a echar a andar ese proyecto. Fíjate que eso es un planteamiento muy común en todo lo... Los planteamientos creativos o emprendedores y así. Ajá. Que dices, ve al dinero como un segundo plano. El dinero es una consecuencia de lo que... De lo que vas a hacer. De lo que vas a hacer o de lo que no vas a hacer. Es correcto. Creo que es una mentalidad valiosa, pero creo que es una mentalidad muy difícil de alcanzar también. Puede ser. Porque ya vivimos en un mundo capitalista por supuesto que no es queja. Estoy teado desde mi iPhone. Sí, sí, Este... Que es muy difícil concebir las cosas cuando no tienes la solvencia económica para hacerlas realidad, ¿no? Claro. Pero yo sí he comprobado en práctica personal que cuando dejas de lado ese impedimento y sacas la chamba a como se pueda, claro, genera después completamente. Entonces, sí, o sea, sí, pero eso dará mucha gente que todavía no tiene como el pensamiento de... Como el tuyo, ¿no? Que es un pensamiento súper positivo y súper vamos a cambiar el mundo y así. Ajá. Suena a veces estúpido que te digan, es que le pese el dinero y dices, pues no mames, güey. Sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a tragar? Pues una marucha me cuesta 18 pesos y ahí son 18 dineros. 18 dineros. Pero si lo hablas de superar de obstáculo creo que sí puedes llegar a hacer cosas cabronas. No, muy. O sea, porque al final ese es uno de los primeros obstáculos y de los más comunes que se pone. Desde mi perspectiva es de los más tontos en ponerse. O sea, entiendo el por qué no los ponemos porque me incluyo porque en algún momento a lo mejor me tocó pasar lo mismo, ¿no? porque justo venimos de una sociedad y una criancia y una educación capitalista donde a fuerza el dinero es el que da el valor. No es queja. No es queja. El valor a las cosas, el valor a las experiencias, el valor a tu educación, el valor a... O sea, se le ha dado demasiado protagonismo al dinero, cosa que si lo sabes encauzar bien y si lo sabes enfocar bien, puede ser una herramienta muy funcional, pero si no lo sabes encauzar bien o si lo ves desde la parte negativa, puede ser un stopper durísimo, o sea, te puede detener, una limitante muy dura. Sí, señor. Entonces, justo la idea de platicar esto es cuáles son algunas de las formas si este si este puede llegar a ser como un stopper, ¿cuáles son algunas de las formas que puedes hacer o que podamos hacer para dar avance a los proyectos sin importar que estamos empezando con cero pesos en nuestra bolsa? Se vienen los life hacks. Algunos life hacks. Sí, algunas recomendaciones y algunos tips, sobre todo de la experiencia propia de lo que he vivido. ¿Por qué puedo super asegurar que no se necesita dinero para empezar? Porque así la empecé yo. O sea, mi empresa INI hace cuatro años y medio, casi cinco años, la empecé con cero pesos en la bolsa. O sea, el primer ingreso que tuvimos fue porque vendimos los servicios en ese entonces. Digo, hoy es parte de los servicios que hacemos también, especializados, pero cuando nacimos era como de lo principal o lo único que hacíamos era servicios especializados de redes inalámbricas. Lo vendimos, no teníamos empresa constituida, no teníamos... Fue un servicio. Fue un servicio. Que eso es también importante aclararlo, tus servicios y lo que tú sabes hacer tiene un valor también. Sí, completamente. no tienes que invertir en comprar unos chocoroles y revenderlos. Claro. O sea, tú ya tienes conocimiento, conocimiento que vale. Es correcto. Y lo puedes monetizar. Es correcto. Y eso aplica para cualquier rubro y cualquier industria. O sea, llámese fotografía, llámese audio, llámese cocina, llámese lo que quieras, esto aplica desde un inicio. Que es la parte, vamos a llamarlo como de la parte de consultoría. Sin embargo, parte de los primeros proyectos que obviamente el primer servicio que vendimos no es que nos vaya, no es que nos haya sacado, ¿cómo se llama? Unas vacaciones todas pagadas por el Caribe. Por el Caribe. Entonces, qué chiste. Ni que nos haya causado a lo mejor el gran ingreso de la vida como para poder constituir la empresa. No, no, no. O sea, fue un primer arranque que nos ayudó, pues eso, arrancar. Pero el segundo proyecto que fue muy, muy de la mano o muy cerquita de ese, fue, ahí sí involucraba una venta de equipo. Oh, ya. Que una venta de equipo que dices, bueno, ¿y cómo lo compro, no? ¿Con qué ojos? Sí. Ah, ahí es donde vienen también los temas de cuáles son las condiciones de negociación y de comercialización que vas a tener. Veníamos platicando hace ratito en el camino. Nosotros, una de las cosas que nosotros manejamos en cuestión de negociación y de condiciones comerciales es pago, o sea, me pagas para que yo te pueda entregar. Ajá. Si no, no se hace el proyecto. Y ya con ese dinero compras tú. Por supuesto. Sí. Entonces, ¿necesitas dinero para comenzar? Necesitas vender. Eso sí. Ya lo habíamos platicado en alguno de los capítulos. Hace, creo que la temporada pasada, pero ventas es uno de los temas principales y ya entrando a una de las primeras cosas que puedes estar haciendo para poder echar a andar tu negocio es vende. O sea, ¿cuál es la idea que tienes? ¿Cuál es el proyecto que tienes? ¿Cuál es el negocio que tienes? Vende. Vende primero. Venta. Ventas. O sea, el famoso bootstrapping que se le conoce en el mundo emprendedor. Sí. Es eso, es poder financiar tu empresa con las ventas. Ese es el concepto de una, o lo básico de una empresa sana. ¿Viene del dicho ese de pull yourself by your bootstrapping? No estoy muy seguro. Pero puede ser. Levántate tú mismo. Levántate tú mismo. De tus botas. De tus botas, sí. Así yo agarrándome de estos. Pero sí. Es como de no tienes nada. Levántate tú mismo. Es correcto. O sea, ese es el concepto de las ventas. O sea, vende. Vamos a poner varios ejemplos de distintos a lo mejor rubros o giros. Vámonos a lo mejor a Punto y Coma que es una repostería. ¿Punto y Coma? Síganos en Instagram. Síganos en Instagram. No, no lo sigan. No nos están pagando nada. Ya nos mandaron pais el otro día. Ya nos mandaron pais. Pero ya se hizo su mención. Hasta freyita hizo actuación y todo. Hasta freya tiró humo. Sí, con todo. País de Carabaza súper bueno, ¿eh? Sí, está muy, muy rico. Muy recomendado. Sí, recomendado el País de Carabaza. Por cierto, les hicieron unas fotos. Pero chulada. Están subiendo ahorita redes sociales. Yo vi por ahí que estaban medio feas. Pero bueno, yo creo que uno de los, o sea, es un muy buen ejemplo porque creo que varios de los negocios que llegan a pararse muy en seco o ni siquiera se empiezan por el tema de dinero es el de la industria alimenticia. Sí. Llámese comida, sí, alimento como tal o en este caso repostería, pero al final alimentos, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues, vendes el pedido primero. Ajá. Dices, oye, hago País. Hago País. ¿Cuántos quieres? No. Ya te dice tu tía, dos de limón. Dos de limón. Órale. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Te los entrego en cinco días, por decir un ejemplo. Por decir un ejemplo. Yo ya te hubiera dicho, oye, se me antojan ahorita, por lo menos mañana, no mames. Es que ahí es como, es parte de lo que necesitas ir haciendo para, en cuestión de las condiciones comerciales que hablábamos o del modelo de negocio conforme vayas comenzando, para poder, pues, para poder atender correctamente el hecho de que no tengas dinero, que puedas tener el ingreso de la venta y que obviamente tengas el tiempo para poder entregar correctamente, ¿no? Pero es una tecniqueza, güey. Completamente. O sea, yo lo he aplicado con equipo y cosas así, de, ¿me puedes hacer una foto con fondo de mármol? Sí. Ya con el anticipo compraste fondo de mármol. Es correcto. Es la mejor forma para poder comenzar. El peor es siempre decir que sí. Obviamente que sepas que lo puedes hacer. Yo he aprendido que eso es lo que pasa, güey. Claro. Yo siempre he sido muy honesto con mis habilidades y me dicen, ¿sabes hacer esto? Y digo, no, no, eso no lo sé hacer. Sí. Y he conocido gente, el chiste es una, güey, el chiste es todo lo que dices, no sé hacer, sí, sí. Pues que sí. Y aunque no lo sepa hacer muy bien. Encuentras la forma de cómo hacerlo. Lo hace, güey, y también le lleva a un aprendizaje. Exacto. Que ya puede aplicar para otra vez y ahora decir sí de verdad. No, no, el primer sí también fue de verdad. Más o menos. Aquí lo importante, no, lo importante es que él sabía. Y dije, ¿sabes tocarlo abajo? Y me dijo, sí. Y luego ya aprendió. Pero sabía que estaba dentro de sus habilidades el poder aprenderlo. O sea, ese es el punto como importante. O sea, no vas a decir que sí algo que de verdad. Yo digo que sí. Yo recomendaría que sí. O sea, no, 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 no exagerando. Oye, ¿podrás operar a mi papá del corazón? Exacto. Y yo les diga, sí, pues no. Me ha ido muy bien en operando. Pero dentro de tu skill set, creo que sí debes de aventarte y decir que sí. no, completamente, completamente. Lo que esté dentro de. Ustedes digan que sí. Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. Y buscas la forma de cómo resolverlo. Ese es el punto. O sea, que tengas el compromiso y buscar la forma de cómo resolverlo. Porque no hay mejor estímulo a la creatividad que un deadline. Un deadline. Puede ser, puede ser. Sí, señor. ¿Tienes que entregar esto mañana? No, hombre, la noche más creativa de mi vida. Así me pasó cuando estaba haciendo stand-up. Ajá. Tenía que entregar una rutina para cierto día. Ajá. Porque yo fui a un curso de stand-up. Claro. Que ya les dije que no lo deben de ser. Pero yo fui a un curso de stand-up y duraba como cuatro semanas. Ajá. Eran así como, no más, yo creo como seis semanas. Era una a la semana. Ajá. Y durante todas esas seis semanas ibas escribiendo tu rutina. Ajá. Y al final pues la presentabas, ¿no? Ajá. Escribí toda mi rutina un día antes de presentarla. Como buen alumno del CEL. Todo un día antes. Y la neta fuera mejor de la clase, güey. No tengo por qué mentir. No, pues sí me quedó bien. Vamos a preguntarle al cojo feliz si es cierto. Pregúntale, güey. Pinche cojo feliz. Ya no me voy a pelear. Este, sí, o sea, quedó bien, pero pudo haber quedado mejor tal vez. Exacto, exacto. Sí, o sea, hay gente que tenemos la habilidad de sacar la chamba así en horas, ¿no? Claro. Pero siempre te queda el gusanito de, o sea, me quedó bien, pero si lo hubiera hecho en dos semanas, lo hubiera pulido así las cosas. Claro. Entonces, ustedes digan que sí y hagan las cosas a la última hora. Digan que sí y enfóquense a resolverlo y a entregarlo. Sí. No a la última hora porque no, no siempre funciona. No todos funcionan así. No, no todos. No todos funcionan así. Sí, si usted no tiene esa habilidad. Eso es importante recalcarlo y remarcarlo. Pero bueno, esa es una de las primeras formas y creo que en lo personal es la más sana de hacer porque te ayuda a crecer en muchos aspectos y te ayuda a hacer desde el inicio un negocio o una empresa o un emprendimiento sano y sostenible. Obviamente, hay que llegar a un punto donde a lo mejor para el crecimiento o lo que sea vas a necesitar financiamiento o inyección y ahí es donde vienen las otras dos opciones. La segunda opción, como también puede llegar a suceder, digo, a lo mejor algunos tendrán la, ¿cómo se llama? la suerte y la fortuna de tener a su tío rico Jeff Bezos y ponerle 200 millones de dólares a cada capítulo para sacar Rings of Power. Habrá algunos otros, como House of Dragons que no tienen su tío rico necesariamente. Que tuvieron que decir, a ver, te voy a dar esto. Sí, háganla. Háganla. Pero bueno, pero lo que sí, lo que sí tenemos todos son amigos, familia y a lo mejor uno que otro fan. Nosotros ya tenemos tres fans del Barco en Llamas. No vamos a decir quiénes son. Que, obviamente, esta segunda método lo puedes empezar desde el inicio, desde cero la idea, desde mi experiencia y recomendación, mejor, ya que arrancaste y ya que hiciste ventas y ya que llevas una cierta tracción, vamos a llamarlo, pues ya mejor pases a este segundo método donde te puedas acercar a personas de confianza, amigos, familia, fans, este, que les pueda interesar ayudarte porque ese rubro más que el negocio, o sea, sí les va a interesar que funcione el negocio, obviamente, pero más que les interese el negocio, pues les va a interesar la confianza que tienen que te vaya bien a ti, que te vaya bien a ti. Y aparte, eso ya lo habíamos mencionado también, es importante pedir ayuda y saberla recibir, o sea, desprenderse de cualquier tipo de orgullo que tengas, ay, yo lo quiero hacer yo solo, de la chingada. Claro, claro. Que muchos tenemos esa mentalidad de más jóvenes, ¿no? Sí. O sea, en los early 20s, early 20s, no, yo no necesito de nadie, voy a hacerlo, pero no, o sea, siempre es bueno, nadie, somos una isla, ¿no? Claro. O sea, y necesitamos de personas que nos ayuden. O sea, nosotros que estamos implementando el barco en llamas, ya creamos como una redecita de apoyo entre varios proyectos diferentes, está Punto y Coma, está Bocar, está el propio barco en llamas, está Carbon Power, está... Muevetex. Muevetex, está Andra Puente, no sé si la puedo mencionar, o todavía no la puedo mencionar. que va a ir relacionado con el tercer tema también. Ah, pues un saludo, Andra Puente. Y a Mauro, que ya se me toco un cafecito. Y se empiezan a mover las cosas, güey. Claro, claro, claro. O sea, yo he notado mucha diferencia. Mucho. Porque toda mi vida fui, no quiero a nadie, quiero hacer todo solo, porque los odio. Y ahorita sí, ah, güey. Está padre hacerlos juntos. Así en equipo, sí jala más fácil. Sí, claro. Entonces sí, tercer consejo, ayuden y déjense ayuda. Sí, correcto, correcto. Y hagan las cosas a la mera hora. Sobre todo, hagan las cosas a la mera hora. Sobre todo, dices. Entonces, esa parte de poderte acercar a estas personas, valga la redundancia, cercanas a ti, de confianza, amigos, familia, fans, pues que te puedan ayudar a empezar a financiarte a lo mejor una cierta cantidad o ciertos montos que no van a ser lo más grande a lo mejor, necesariamente. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor, por ahí tendrán algún tío rico que le pueda apostar todavía más grande. Eso también es otro consejo. Si tienes un tío rico, pídele dinero. Pero para pedirles dinero, sea el tío rico o sea cualquier, sí, bien importante que vayas estructurado con la idea. Sí, bien importante que vayas estructurado con la idea. Pero si es muy rico. No importa. Aunque sea muy rico, créemelo. Menos te van a prestar si no vas con algo. Sí. Por eso tienen dinero porque saben cómo funciona. Exactamente. A lo bestia. Es correcto. Es correcto. Ok. Entonces, es una segunda forma que creo que está muy al alcance de todos que yo creo que a lo mejor una de las barreras que se tiene que romper ahí, lo mencionaba ya Fede, es el atreverte a pedir ayuda, por un lado. Sí. Quitarte ese miedo o esa inseguridad de... Porque creo que también es un tabú pedir dinero. Un poquito. O sea, creo que es un tabú. Y esa parte, si tú estás muy claro en la idea, en el objetivo que tienes, eso tiene que pasar a quinto plano, sexto, olvidarse. Ajá. O sea, porque si estás seguro de lo que estás haciendo, estás seguro de que lo que vas a pedir, lo que te van a apoyar, se lo vas a regresar en algún momento. Claro. Y también, pausa el reto de decir groserías. Ajá. Hijos de su chingada madre, cómprenle a sus amigos. Sí, sí, sí. Apoyen a los negocios de sus conocidos, no mames. O sea, en vez de comprar unos pendejos panes de muerto en el pendejo globo que cada vez está más culero. Sí. O la esperanza de la era. Desde que ahora es de marinela, ya está de la verga y tiene un pastel de chocorrol y uno de pingüinos, güey. Cómprenle a Punta y Coma, por ejemplo. Correcto. Si no conoces a Punta y Coma y su prima hace país también, cómprenle a su prima. Correcto. Correcto. O sea, no, eso sí... Eso sí enoja. Eso sí enoja, güey. Sí. Sí, no, literalmente. Si tu amigo hace playeras, cómprenle pinches playeras, no te vayas a... Cuidado con el perro, comprente una playera y toda... Brascuacha. Culera. Nada, tan buenas, tan baratas. Sí, sí, tan chidas. Pero apoyen a sus amigos y conocidos, apoyen negocios pequeños. De acuerdo. Ese karma existe, güey, y todo se regresa. Completamente. O sea, si haces buenas acciones, se te regresan. Completamente. Es que la vida me da una putiza. Que ya entendí. Que me ha hecho creer en estas cosas, pero bueno. No, sí, sí existen. Y sí. Ya, se renuda el reto. Vientos. Entonces, esa es una segunda forma. Digo, sin profundizar mucho, son ideas, plantear ideas. Obviamente, cada una de las formas que se vayan a elegir tienen que ser bien estructuradas. Si es que prepararte, tienes que dedicarle el tiempo. Lo hemos platicado mucho en los distintos capítulos. La tercera forma y otra de las que a lo mejor es un tabú y a lo mejor también da mucho miedo y a lo mejor también hay mucho desconocimiento todavía, son los créditos. Se viene video de André Puente explicando las tarjetas de crédito. Se viene video de André Puente que se los vamos a dejar en la descripción para que lo puedan ver. Descripción. Yo creo que ya salió cuando salga este episodio. Sí, ya va a estar fuera. Sí, yo creo que sí. Se los compartimos, se los compartimos. Ahí va a estar. Usted búsquelo, si no, pregunte. Se los compartimos. Y es justamente el crédito. Y, o sea, creo que también hay una cultura muy de miedo y muy de tabú hacia los créditos. Empezando por las tarjetas de crédito, empezando por los bancos que es lo peor y son el demonio. Yo creo que una de las mejores herramientas que pueden existir en esta vida es la tarjeta de crédito. Fíjate que yo le tenía como temor a eso hace muchos años y la primera frase que escuché que dije, ah, pues probablemente sí está chido utilizarlo, fue en un podcast o algo así. Escuché a un güey que decía, güey, siempre paga con tarjeta de crédito. No es tu dinero. No me estás arriesgando en eso. Y tú dices, ah, pues sí, es buena idea, güey. O sea, sí por un lado, pero vámonos a lo que sería sano. O sea, pero en casos de que se te pierde tu tarjeta, si te pierde la de débito y haces una compra con la de débito, va a ser un hiper pedo para que te regresen a ese barrio. Claro, claro. Si te pierde la crédito y haces una compra con esa, no va a ser tanto pedo. No, porque es dinero de ellos y ese sí les preocupa. Ese sí. Es correcto. Es correcto. Sí, no, definitivamente. O sea, tiene muchas ventajas. Esto que mencionas es una de las ventajas enormes que tiene porque obviamente vas a tener una institución financiera enorme atrás peleando por su dinero. Sí, señor. Obviamente. pero también tiene muchas otras ventajas adicionales porque y sobre la misma premisa. Es dinero que no es tuyo pero que te lo prestan momentáneamente para que tú puedas ser productivo. Sí. Yo me acuerdo mucho de una plática en la que asistí de un emprendedor. no me acuerdo exactamente qué hacía ya pero de un emprendedor cuando está en la universidad y justo una de las cosas que dijo durante toda su conferencia fue así sacó su tarjeta de crédito. Esta es la mejor amiga que puede tener. Es que sí, güey. Durante mi, o sea, durante, o sea, los inicios de mi empresa. ¿Por qué? Porque nadie me quiso prestar dinero. Sí, güey. Porque no tenía un tío rico, porque no tenía una familia rica, porque no tenía yo dinero para poder comenzar. Un ejemplo personal, yo todo mi equipo de fotografía y video todos los saqué a crédito. Claro. Porque primero era de, ay, déjame ahorrar para comprarme una lámpara. Y pues obviamente nunca ahorrabas. Entonces, pues todos los saqué a crédito y después ya se fue pagando. Claro. Pero eso permitió que, ¿puedo llamar una empresa a mi emprendimiento? Dale, dale. ¿Me lo permites? Por supuesto, por favor. Eso permitió que me imprecia, que me imprecia, pues fuera arrancando. Claro, completamente. Gracias. Gracias al señor Crito. BBVA. Yo, por el contrario, tiene, pues no sé, lo que va del año que tengo tarjeta de crédito, porque justo, ¿no? Tenía una mala relación con el crédito y más bien, yo soy una persona ahorradora y se ahorraba y me ajustaba el cinturón para decir, ahí está, ahí me compro mi equipo, ahí está, ahí me compro esto, está, ¿no? Claro. De efectivo, o sea, pero ahora que conozco el crédito es como, ah, todo ese dinero que ya invertí lo pude haber sumado a mi historial crediticio, porque de todos modos ya tenía ese dinero. Exactamente. Ese es el punto clave, el historial crediticio. Es el que te va a abrir las puertas para poder financiar, en este caso, enfocado hacia el negocio, porque nuevamente, de experiencia propia, así fue como yo he logrado ir creciendo, ir inyectando, ir logrando muchas cosas con la empresa, es el historial crediticio. Pero tiene que comenzar desde algo chiquito. Sí. O sea, y ese algo chiquito normalmente van a ser las primeras tarjetas de crédito que te autorizan, que a lo mejor tienen un límite de crédito de dos mil, dos mil quinientos pesos. De la cabaña de los pequeñines. Exactamente. Pero que es bien importante que si a lo mejor ahorita tienes la idea o alguno de nuestros escuchas tiene la idea de emprender en algún momento, pero no tiene dinero, Crédito. Empieza a generar tu historial crediticio. ¿Sabías que podrías tener 18 años de historial crediticio si tus padres hubieran sacado una tarjeta de crédito de tu nombre y la hubieran administrado durante esos 18 años? De verdad le recomendamos el video de Andrea Puenta porque ella va a platicar perfectamente a detalle todo esto a lo que me refiero. Pero justo yo fui construyendo mi historial crediticio desde la universidad. Bien se puede haber construido desde desde que nací. Desde el día uno. Desde el día uno. ¿Es posible eso? Es posible. Completamente. Pero justo es parte de la educación financiera que vamos aprendiendo a lo mejor a lo largo del camino y que la idea de comentarlo es empezar a compartir este conocimiento. Pero yo fui construyendo mi historial crediticio desde la universidad. Justo una de las formas muy buenas de hacerlo es lo que comentabas hace ratito. Ok, si yo ya estoy ganando un cierto dinero ya sea porque tengo mi primer trabajo o porque hago chambitas o porque a lo mejor estoy haciendo mis emprendimientos pero yo ya tengo un ingreso vamos a poner un ejemplo 5 mil pesos de ingreso. Ok, son 5 mil pesos que a lo mejor ya los uso para pagar mi celular los uso para bla, bla, bla. Entonces son 5 mil pesos que se van. Si yo esos 5 mil pesos los tengo guardados en mi tarjeta de débito o en mi cuenta de ahorro y entonces tengo mi tarjeta de crédito y pago todos esos pagos con esos 5 mil pesos que ya tengo esa tarjeta de crédito va a empezar a generar ese movimiento del historial crediticio pero tú sigues teniendo esos 5 mil pesos con los cuales vas a pagar este dinero que te prestaron. Sí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Eso conforme vas avanzando conforme vas creciendo profesionalmente conforme vas creciendo en cuestión de ingresos obviamente esos 5 mil pesos se pueden convertir en una cantidad muchísimo mayor. puede pasar por 8 mil puede pasar por 10 mil puede pasar hasta llegar a donde tú quieras pero el historial crediticio que tú vas generando va creciendo todavía exponencialmente a comparación de a lo mejor tu ingreso fijo por así decirlo. Entonces el peso es no enloquecer. Exactamente. La cosa es no porque tú tengas disponible esto digas es mi dinero porque no es tu dinero. Yo recomiendo que sí se endeuden así a lo pendejo. No, no, no. Endeúdate sí pero si tienes un camino o si tienes el plan de cómo vas a regresar a esa deuda hazlo o sea vale la pena si no no lo hagas. ¿Qué te puede pasar? Que te entamben ¿no? Nada más Sí o sea ya las últimas o sea ya en un proceso larguisísimo ya larguisísimo sí puede. Me dijo el profesor Tony que no te puedes tener con sus primeras penales por delitos única y exclusivamente son mercantiles pero pueden llegar en algún momento o sea va a tardar mucho tiene que pasar primero y es meterte en pesos fiscales también ¿no? Te van a intentar embargar cualquier cosa van a pasar primero otro consejo no compren cosas a su nombre compren a su nombre de su novia o cosas así van a pasar muchos procesos antes de que pueda suceder eso pero bueno ese no es el el punto es que no lo hagan si lo van a hacer ya teniendo un plan un plan y ahorita hablando de estas tres formas en las que puedes tener un financiamiento pues ya tienes si ya tienes corrida las ventas ya las empezaste si luego ya empezaste a fondear con amigos con familia con conocidos y luego a lo mejor necesitas algo todavía un poquito mayor más robusto pues aquí tienes tienes la tercera la tercera opción pero ya tienes un sustento una base que te va a permitir pagar ese ese crédito que has estado generando con el historial ¿no? y acceder al crédito que te puede ser útil es correcto acceder al crédito que te puede ser útil porque puede ser útil tanto para ti como forma o sea como persona física como si en algún momento ya constituiste tu empresa de hacer útil a la empresa sí entonces son estas tres formas que desde mi perspectiva y desde mi experiencia funcionan si no estás si no estás listo o sea si no tienes el tío rico si no vienes de una familia acomodada si no tienes todavía la posibilidad de pichar o de accesar a inversionistas ya de un calibre un poco más más serio más serio esas son tres formas muy buenas que cualquiera de nosotros cualquier persona tiene acceso al chile sí es cierto cualquiera de nosotros las herramientas están el peor es que completamente muchos no las conocemos y no nos preocupamos por investigar es correcto o sea nos quedamos en el límite de no tengo dinero sí 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 y no sí maldito infeliz lo hizo otra vez ¿recomiendas una tarjeta de banco o una tarjeta de fintech? yo en lo personal o sea yo mi historial crediticio lo construí con una tarjeta bancaria sin embargo ahorita yo he estado más tendido a a este a utilizar o a ser más afín a las fintech ¿qué recomendaría? yo creo que depende mucho también como del enfoque que tenga cada uno pero una de las una de las ventajas que pueden tener las fintech es que son más flexibles más rápidas en atención y en aprobación de 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 tarjetas de crédito o de o de créditos en general entonces eso permite que pues puedas tener acceso más rápido a ese a ese capital vamos a llamarlo a ese financiamiento en el caso de un banco si es tu primera vez si no tienes cuenta de ahorros te vas a tardar un poco más un poco más de tiempo ¿cuáles cuáles son la 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 ventaja que tienes del lado del banco es que ya son instituciones que ya tienen muchos años que tienen un respaldo financiero muy muy grande este y que en algún momento si tú requieres un respaldo financiero muy muy grande te lo va a poder dar entre comillas un poco más fácil un banco que ahorita una fintech en algún momento yo no lo veo ya muy lejano pero en algún momento las fintech van a tener esa capacidad también ¿y qué tal la opción de campechanearlas? creo que sería a lo mejor lo más adecuado ahorita tener una y una muy bien nos inspiraste otra vez mañana mismo me voy a endeudar para poner mi empresita yo creo que sí mañana me voy a endeudar mañana tú sí con tu tarjetazo con tu batería ¿con qué? con tu batería no, allá quedó allá ah, perro oh, mira new battery new battery nueva batería ese sí sí funciona este pues muy bien si quieren saber más ajá escríbanos también les podemos estar compartiendo un poco más de información este recomendaciones como los decíamos hace ratito les vamos a dejar el link de Andrea Puente que habla precisamente de esto sí y déjenos un comentario ahí que diga sí señor te quería preguntar rápido ¿qué opinas de que Bit se largó de Latinoamérica? está fuerte pero pues me imagino o sea yo creo que tenía un tamaño de mercado muy pequeño es que eran puros Teslas ¿no? nunca usé un Bit yo yo tampoco entonces no sé en cuánto eran sus precios no, no sé pero sí tenía la percepción de que de que no tenía un un valor agregado suficiente no, más que un valor agregado suficiente a lo mejor no no uno que esté dispuesto la población de Latinoamérica a pagar sí por un lado y por el otro lado no tenía una participación de mercado tampoco tan grande entonces creo que le salía más caro estar en Latinoamérica que salirse esto padre en Latinoamérica tienes es como una montaña rusa de repente soy fintex y de repente se largó de Latinoamérica porque se están poniendo las cosas muy mal yo viví sin Tesla llegué a ver eran Prius creo ajá pero eran todos híbridos sí como que su como que su premisa era autos eléctricos autos sustentables y a mucha gente no le importa sí por cierto los Tesla se me hacen bastante feos como cuches pero sí a mí sí me parece bonito nunca le va a ganar a los clásicos nunca le va a ganar a los clásicos y con ese comentario les damos muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy hoy estuvimos con Mau Rosales Mau algún comentario para terminar que el dinero no los detenga nunca iba a ser una grosería pero dije que no ¿y dónde te podemos encontrar? me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mau Rosales con c al final y bueno también pueden encontrar a mi empresa Ini en todas las redes sociales sí señor Jesus ¿en dónde te podemos encontrar y qué comentario final me vas a decir? como comentario final como comentario final yo creo que les recomendaría tener una relación sana con el dinero sanar esa parte si la sienten negativa en cuanto sanas eso solito el dinero empieza a llegar es correcto es una herramienta es una herramienta completamente véanlo siempre así entonces con eso quisiera dejar a la audiencia y me pueden encontrar en todos lados como audio con el señor Jesús y también como geocastro-94.wav en todos lados y aquí todos los fines de semana entre semana o los principios de semana cuando sé que usted lo vea en el barco en llamas ay muy bien califíquenos en todas las plataformas ¿cómo se califica? yo no sé calificar en Spotify Spotify la estrellita estrellita cinco estrellitas si les gusta lo que estamos haciendo chile póngale tres estrellas yo a mí me gusta ser honesto con mi trabajo pero eso nos ayuda también a que nos recomienden y a poder llegar a más personas y que les pueda ayudar esto que estamos haciendo sí y si tú amigo en casa tienes un emprendimiento y quieres venir aquí para nutrirte de no de nuestra sabiduría o sí pero de nuestra de la red que se está haciendo del barco en llamas sí, completamente puedes poner en contacto con más personas y así es correcto y quieres venir aquí a platicar de lo que se trata bienvenido o sea, mándenos un un MD y este mensaje directo ah, mira y ahí lo lo platicamos y lo y lo armamos ¿no? sí, sí más que bienvenidos y bueno endeudense no compren cosas a su nombre y pidan créditos grandes pueden encontrar a mí como Federation en todos lados si quieren ver fotos bonitas si quieren fotos bonitas para ustedes manden un MD y yo se las cotizo también o videos bonitos también o fotos de producto sí, yo tengo muchas cuentas pueden encontrarme en Federation Media en Fragata Media en Ray Gaviland Band y en Federation y síganos en todos lados como Barco en Llamas y nos vemos a la otra bye chao chao chau 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 chau